estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias acabo de grabar la review de transformers 3 y vamos a grabar ahora la review de transformers 4 antes de que se me olvide de que va porque ahora mismo estoy viendo transformers 5 transformers 4 se llama transformers la era de la extinción también conocida como transformers age of extinción transformers 4 es del año 2014 o sea siete años después de que hicieron la primera de eeuu dirigida a otra vez por michael bay y tiene el guionista eren kruger el mismo del anterior y no sé si el mismo de las anteriores esta película tiene una nota media en film affinity de 4 y medio yo le puse un 4 en 2014 en agosto de 2014 cuando fue cuando la vi y bueno se la voy a subir creo que a un 6 porque viéndolas todas juntas realmente no está tan mal la película no ninguna maravilla pero bueno tampoco es para poner un 4 creo yo lo mejor de esta película bueno mejor no sé lo más que más sorprendido quizás es como cambia optimus prime respecto a las anteriores en los anteriores optimus prime era un buen tío bueno un buen robot era optimista era yo ayudaré yo soy muy bueno y aquí está ya como cabreado con la humanidad y dice el autobot primero y lo humano después y hace falta paso de salvar a ningún humano más o sea cambia la actitud totalmente es como otro robot de eso me ha parecido muy curioso en esta película otro cambio importante en esta película es que ya el guay kiki este guay tiki o el guay kiki ya desaparece de escena y empieza a salir en las películas está marc walbert el nuevo wikiki digamos y la hija es nicola peltz y jack reynor es el novio de la hija luego stanley tucci hace de un de un empresario que va creando transformers por ahí que el sí grammer conocido por la serie de esta que era de un psiquiatra algo así de nueva york que salía también en cheers pues aquí hace de un malo quien más y que se conozca pues con nombre ninguno más con nombre ninguno más de esta película por lo menos que yo conozca en la película pues aquí un descubrimiento afortunado digamos no mar walbert se encuentra ahí compra un camión hecho polvo y qué pasa que el camión resulta que es optimus prime hechos polvo porque después de la batalla de nueva york que aunque ha pasado creo que dos años desde la anterior película aquí en la película han pasado cuatro años los autoboys los defectos como que han desaparecido el gobierno va detrás de ellos los va cazando y mal guarder bueno cuando descubre el optimus prime pues lo devuelve a la vida podemos decir y bueno y empieza a luchar de su lado mientras tanto el stanley tucci este como digo ha creado han sacado el transformio que es como un nuevo material sacado de los transformers que se transforma y con él crean transformers hechos por los humanos que se supone según ellos que son mejores que los transformers originales que pasa que por ahí estaba megatron por lo menos la cabeza del megatron y esta gente crea al galvatron y por algún motivo pues como que el megatron está dentro del galvatron de hecho en la siguiente película directamente lo llaman megatron entonces como que resucitan a megatron que lo habían matado en la tercera parte y bueno más lucha creo que otra vez luchan en chicago si mal no recuerdo y nada pues vaya para acá atrás me transformó te pego me pegas y el mar guarder por medio eso es más o menos la película al final el stanley tucci el el empresario este se vuelve bueno podemos decir o sea se da cuenta de que los transformers que han creado son malos en realidad y se vuelve de los buenos al final son todos amigos luego el mar walbert este de toda la película y protegiendo a su hija que no le gusta el novio que cuidado con el novio y al final dice al novio el buen tío también y ya está hay poco más que decir de esta película ya está y ahora cuando acabe la quinta intentaré hacer la review antes de que se me olvide porque porque esta review es tan corta porque ya no me acuerdo de la mitad de lo que sale en esta película y hasta nos vemos en el próximo vídeo del canal fricadas varias estás viendo fricadas varias